¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Felicidades! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Qué linda está la mañana en que venimos a verte! ¡Gracias!